Esta mañana me levanto otro día pensando en solo olvidarlo todo Y aunque con corazón drogarlo pensé en olvidarlo pero no encontré el modo Y ahora tu cuerpo me ha dejado en este mundo solo Cada noche pensando en como fue todo Y sin embargo yo sigo buscando el modo de poder olvidar a esta chica que me volvió loco Y me ahogan los recuerdos, en tus ojos me pierdo, tus besos yo recuerdo y siento que muero Muero, 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 muero en tus recuerdos muero O aquellos leones de corazón drogado que se encuentran en el fondo del mar Perdidos en la drogadicción, sin saber, sin saber, sin saber ellos Ya no preguntes si te quiero, tu amor no lo quiero junto a mi corazón Ya no preguntes si te amo, ya no te extraño, te fuiste sin razón El brillo de tus ojos me sigue perdiendo, un sentimiento oculto pero no lo entiendo Si tu me miras ya yo aquí te sigo viendo, pero solo en mis sueños porque estás muy lejos Si yo despierto y tú no estás siento que muero Mi corazón drogado no sigue latiendo Aquí sentado yo solo sigo esperando Tus besos y el regreso de tus labios a mi lado